Aspiramos a poder seguir creciendo y seguir ofreciendo un trabajo a la ciudadanía, si así la ciudadanía lo quiere, porque las candidaturas van a ser en base a una encuesta que se va a hacer con los ciudadanos y si la gente está contenta conmigo, pues saldrán a las encuestas, si no, bueno, pues no saldré y ya se decidirá. Pero esto lo verá el partido, te digo, en base a estos resultados que puedan tener las encuestas.